Vamos a hablar nosotros de manejo en feedlot, sanidad, alimentación, manejo, personal, maquinaria. Así que lo principal va a ser sobre todo cuestiones prácticas y de manejo en un feedlot de gran escala como es en el que trabajamos. ¿Cuál es la importancia de vincular la producción de granos con la producción ganadera para justamente lograr una buena alimentación de los animales? Bueno, la verdad es que es lo principal. En este momento estamos un poco complicados con el precio del maíz, que además arrastra el precio de la burlanda, que son los dos alimentos principales. Así que es un momento en el que tenemos que lograr la mayor eficiencia en todo, en la conversión, en el reparto de la alimentación, en los tiempos, en las ganancias. Es lo principal en un sistema de engordia corral y sobre todo en este momento que está todo bastante complicado. Y en cuanto al auge de la agricultura, ¿cómo impacta en la producción ganadera en la región? Bien, claramente siempre tenemos que tratar de producir más porque los animales sí o sí tienen que comer y mientras más produzcamos de manera más eficiente, mejor va a ser el negocio. Nosotros, justo en nuestro caso, tenemos solamente, hacemos uno de los alimentos, que es el silo de maíz. Lo demás, por ahora se compra todo, pero hay que lograr la mayor eficiencia, la mayor producción, teniendo en cuenta que este año fue un poco difícil por la sequía y ahora, bueno, 10, 15 días de lluvia que han atrasado el picado de maíz con la consecuencia de que el maíz se ha pasado, mayor cantidad de materia seca, pero con menor peso. Entonces, bueno, hay que tratar siempre de estar atento y ver cómo solucionar cosas que tal vez, como el clima, que es algo que no podemos manejar, entonces, prestar atención a las cosas que sí se pueden manejar para lograr la mayor eficiencia, lograr el mejor alimento, entendiendo la época y el clima, sobre todo, que es lo que más nos condiciona.